Así debes actuar si eres testigo de un caso de envenenamiento de mascotas. 1. Evita que el perro se mueva mucho. 2. Coloca un puñado de sal en agua y con una jeringa dale la mezcla al perro. Repítelo dos veces más después de que haya vomitado. Eso le ayudará a expulsar el veneno. 3. Después disuelve en agua una pastilla de carbón y dásela al peludo para evitar que el tóxico lo absorba su intestino. 4. No olvides llevarlo al veterinario para que le inyecte el antídoto. Es recomendable tener un botiquín en tu casa que incluya lo siguiente. Sal, jeringa de 5 mililitros o más, agua y pastillas de carbón activado vegetal. Lo puedes encontrar en cualquier farmacia. De esta manera puedes salvar la vida de estos animales.